Si estás aquí esta noche, es porque eres el ganador. Y si no te ha ganado también, puede ser que haya fallado. Pero esto tiene una explicación, porque este juego que parece tan al azar no lo es tanto si tenemos en consideración la psicología de la mente humana. Así que te voy a ayudar a la larga, si jugáis por ejemplo 5 partidas, 3 partidas, vas a ganar a tu oponente. Las estadísticas y las probabilidades que tú vas a tener y tu rival no son. Primero, la mayoría de gente empieza las partidas con el símbolo de piedra. Así que tú tienes que sacar el símbolo de papel como lo he hecho yo. Aún así, si esto no resulta, luego tenemos las dos diferentes variantes. Uno, cuando tú ganas, cuando yo te gano a ti, es decir, tú sacas piedra y yo saco papel, yo te he ganado. Adopta el símbolo del perdedor, ¿vale? Yo te gano con papel a la piedra, yo esta vez voy a sacar piedra y tú esta vez seguramente y según la estadística, como al sacar piedra has perdido, dices, esta estrategia no sirve. Vamos a utilizar otra estrategia. Y tú, al sacar piedra, tu rival va a cambiar o a papel, que te puede ganar, o a tijera, que le vas a ganar. Ya tienes más probabilidades. ¿Que te saca tijera? Pues ya le has ganado. Y tú en la siguiente sacas tijera, ¿vale? Imagínate que saca papel, le vuelves a ganar, y ahora dice, el papel tampoco funciona, pues va a cambiar. O a piedra, que tú vas a sacar papel, le vas a ganar, ¿vale? Así que cuando nosotros ganamos, siempre elegir la que ha cogido tu rival en el turno anterior. Si nosotros perdemos, vamos a iniciar otra vez el juego. Se supone que la primera partida va a sacar piedra, nosotros papel, y le ganamos. Vale, pum. Ahora decimos, vale, como hemos ganado, vamos a sacar ahora piedra, el perdedor. Entonces, sacamos piedra, y él, por casualidad, por cambio, dice, voy a cambiar, saco a papel, pam, nos ha ganado. Vale. ¿Qué pasa? Ahora la mente del ganador dice, si esto funciona, voy a seguir sacando papel. Voy a seguir sacando papel, porque si no funciona, ¿para qué cambiar? ¿No? Es como si dices, mira, este he elegido este, y me ha funcionado, voy a seguir con este. Es lo mismo. Entonces, como nos ha ganado con papel, lo que tenemos que hacer nosotros, como perdedores, es elegir aquel símbolo que no ha salido. ¿Vale? Es decir, yo he sacado piedra, el otro papel me ha ganado, ¿cuál falta? La tijera. Pues voy a sacar la siguiente ronda, la tijera. Y el otro, como siguiendo la psicología, va a sacar papel, por aquello de que lo que funciona, vamos a seguir dándole. Y nosotros, tijera, pues le vamos a poder ganar de nuevo. Pum, ya empezamos así, y por probabilidad y por estadística, acabaréis ganando las partidas. En el caso de que empatéis, pues ahí puedes elegir lo que quieras, o seguir manteniendo la que has sacado hasta ganar o perder. Y de nuevo aplicar la estrategia de que si tú ganas, elige el símbolo del perdedor de esa ronda. Y si tú pierdes, elige el símbolo que no ha salido en esa ronda. Tan fácil como eso, ya miréis cuántas apuestas ganáis así a piedra, papel o tijera. Y os hacéis con favorcillos, que seguro que os mire muy bien y vais a ganar casi en la mayoría de los juegos. Muchas gracias por ver el vídeo, dale a like si te ha gustado o si te ha servido. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.